Esta idea me la pasó el usuario Santiago, me dejó una página de una persona que realizaba la verificación de contactos de WhatsApp en una planilla, de Excel también, pero estaba en inglés y el tema es que esta persona no enseñaba a hacerlo, sino que en realidad era una publicidad para que vos le compres su programa. Entonces yo lo empecé a ver, sobre todo porque Santiago me decía que no estaba en español, lo empecé a buscar y es verdad, nadie lo había hecho, no está este programa. Y digo, ¿cómo puede ser que nadie lo pueda resolver o en realidad a nadie se le ocurre hacerlo? Así que bueno, me puse a investigar y más o menos di con la tecla y lo pude hacer. Bueno, y sin más rodeos te voy a empezar a explicar cómo funciona el programa. Esta es la interfaz que tengo del programa, la idea es que acá ustedes puedan poner los números de teléfono que los pueden exportar como se los mostré en la serie de video de Crea tu propio software, que te voy a dejar por ahí el link para que lo vea. Vos podés exportar los contactos que tenés en WhatsApp, los pegas acá y después cuando pones verificar contactos el sistema va a empezar a chequear si estos números que colocaste son válidos o no. Yo creo que te voy a borrar esto. Y acá tenés una configuración de tiempo que esto está bueno porque a veces cuando abrimos un contacto por primera vez en el WhatsApp demora. Entonces acá podés chequear sobre todo con tu conexión de internet cuánta demora te hace falta. A mí con una demora de un segundo anda bien porque esto ya lo he probado varias veces. Y acá les dejo unos números de prueba para que los coloquen y los chequen. También pueden poner su propio número de teléfono. Así que bueno, acá yo les voy a dar a verificar contactos y mientras esto va a empezar a verificar todos los números que tengo en la tabla ustedes se pueden ir suscribiendo al canal, le pueden poner me gusta. O sea, todo eso hace que el algoritmo de YouTube promocione mi video y este canal pueda seguir creciendo así yo le puedo llegar a más personas. Ahí van viendo que el sistema va trabajando hasta que termina y vuelve al Excel y me avisa que ya ha terminado la verificación. Y hay un solo número que está inválido que queda en rojo ahí con la leyenda de no válido. Bueno, el código no te lo voy a explicar mucho porque dejé comentada cada una de las líneas. Y si vos entras acá al módulo que va a estar a la izquierda vas a ver que cada línea de código está comentada con una línea que te indica qué función cumple. Así que si después entras a verlo vas a poder entender todo lo que hice. Lo que sí te voy a explicar es la lógica que utilicé para poder determinar cuando un número no es válido. Porque esa funcionalidad en realidad es de WhatsApp de empresa, que es paga. Entonces yo acá me la tuve que rebuscar. Entonces, ¿cuál fue la lógica que utilicé? Básicamente lo que hice fue que cuando yo le doy a verificar contacto intento ir a este número de teléfono en el WhatsApp. Voy a ese número de teléfono que acá es el Banco de Córdoba. Sería este número. Y le envío el mismo número de teléfono que está en la celda. Eso lo podés ver acá. Le estoy enviando como texto el mismo número de teléfono que está en la celda. Inmediatamente cuando se lo envía al número de teléfono, acá le envía el número, yo lo selecciono y lo corto. Es decir, acá no se le envía, digamos, no se le da Enter para mandarle el mensaje al contacto. Así que no tengan miedo de eso que no le va a llegar nada al contacto. Simplemente acá copia y pega el número. Esto haría así para que lo vean. Y después inmediatamente mi sistema lo que hace es seleccionarlo y cortarlo. No se envía, lo corta. Al cortarlo, ese número va al portapapeles de Windows. Y después lo que yo hago es verificar si el número que quedó en el portapapeles es igual al número que tengo acá. ¿Por qué hago eso? Porque si el número que está en el portapapeles yo lo pude copiar. O sea, si el número está en el portapapeles, quiere decir que yo pude ingresar acá y lo pude cortar. Entonces, eso me está dando la pauta a mí que el contacto existe. Cuando el contacto no existe, cuando yo intento mandar un mensaje a este número que es 88, nunca se abre esta ventana para que yo pueda seleccionar y cortar el número. Directamente intenten hacer esto de mandar un WhatsApp a un número que no existe. Y acá va a aparecer una ventana que dice que hay un error, que el contacto no existe. Entonces, nunca lo puedo seleccionar y nunca queda ese número en el portapapeles. Por lo tanto, el número que está acá nunca es igual a lo que yo tengo copiado. Entonces, envío el mensaje no válido. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Eso lo pueden encontrar todo comentarizado ahí en las líneas de código. Entonces, más o menos, eso es la lógica que utilicé para poder determinar si el número de teléfono existe o no existe. ¿Qué problema pueden llegar a tener? En Windows 7 esto funciona perfecto. Yo descargo el WhatsApp de Stock, lo instalo y lo uso y funciona perfecto. Pero en Windows 10, si ustedes descargan el WhatsApp de escritorio desde la tienda que tiene Windows, le voy a bajar una versión actualizada, que es una versión creo que tiene como un fondo blanco. Bueno, esa versión funciona mal. Entonces, utilicen el WhatsApp de escritorio que yo les voy a dejar en la descripción de este video. Utilicen ese WhatsApp de escritorio, no la versión actualizada. Y es más, yo estoy en Windows 7 en esta compu que estoy ahora probando y mi WhatsApp de escritorio se quiere actualizar acá. Yo no le voy a dar a actualizar porque no sé qué va a pasar, no sé si va a funcionar o no. Entonces lo voy a dejar ahí. Si vos ya lo actualizaste, baja, desinstalalo y baja el archivo que te dejo ahí en la descripción. Bájalo de nuevo y trabaja con eso que ese funciona perfecto. Si vos querés incluir esto, que estoy haciendo yo la verificación de contactos, en el software de envío masivo que estoy publicando, que yo creo que van 6, 7 videitos, no lo vas a poder incluir porque ese software de envío masivo a la base de datos la tenía en un Excel que quedaba por afuera. Entonces lo que vas a tener que hacer es agarrar ese Excel que se exportaba, que es el que yo tengo acá en la pantalla, copiar los números de teléfonos que te van a aparecer en la columna, los copias y lo pegas en el validador este que estoy haciendo. Y después utilizas el verificador para ver los números que son válidos y los que no. Cuando a vos ya te da todo el resultado, por ejemplo acá, le voy a dar de nuevo, esto seguramente lo voy a pasar rápido. Ahí pasó, me volvió a decir que este número no es válido. Cuando a vos te da este resultado, lo que vas a hacer es filtrar. Vas a ir a herramienta de tabla, le vas a poner acá que muestre el botón de filtro. Herramienta de tabla, botón de filtro. Y le vas a decir que no querés ver los no válidos. No los querés ver, le sacás el tilde a no válidos. Entonces te van a quedar solamente los números que funcionan. A estos los volvés a copiar y los volvés a poner en este archivo de contactos. O sea, borras esto que tenés acá y lo volvés a pegar acá. ¿Por qué haces estas cosas Excel? De verdad que no me explico por qué me saco lo copio. Ahí está. Y los pegas de nuevo ahí. ¿Sí? Y este archivo es el que vos estás levantando en ese software de Access de esos videos que estoy publicando últimamente. Que es donde te creas tu propio software y vas pudiendo enviarle mensajes masivos con emojis, con datos adjuntos, con un montón de cosas. Yo de todas formas a esta planilla. A esta planilla no te la voy a hacer programar. Es un kilómetro si te pones a programarlo. Tenés ahí la plantilla en la descripción de este video para que lo puedas descargar. Descargala, descomprimila. Y la clave para descomprimir es mi nombre, David Toscano. Lo pones así, todo junto en minúscula. Lo descomprimí y lo empezás a probar. Así que bueno, si tenés algún problema, si tenés alguna duda o si se te ocurre alguna otra idea, la podés ir dejando en los comentarios de este video para que, bueno, entre todos, la comunidad que estamos armando no estamos sacando las dudas y esto va creciendo y va formando parte de un software que nos va quedando todos. Bueno, y eso fue todo chicos. Les agradezco por haberse dado hasta acá. Denle like, suscríbanse, hagan todo eso que se hace en YouTube y los espero en otro video. Bien, ya cumplimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!